El Garen desapareció Me pregunto si este Garen antes habrá jugado contra un Nasus No hay Garen, no hay Garen, no hay Garen No hay Garen No hay Garen No hay Garen Me lo llevo, me lo llevo Si, ya se, pero no tenía la E, sin la E no le podía matar Necesitaba la E obligatoriamente Vamos con esto, esto y esto Sin la E no podía matarlo, me iba a matar Pero me hizo un favor al sacar Garen, me iban teniendo Darius Y mira, me quedé con Red y con Bro, no me había dado cuenta No hay Garen ¿Cuál tiene este P? No, lo acabo de gastar ¿Tú lo gastaste de pared a tu torre? ¿Tú lo gastaste de pared a tu torre? Farmeado ¿Por qué te invito? ¿Por qué gastaste tu TP para fernando ir a torre? Porque quería sumar más ventaja a lo que ya tengo ¿Pero qué estás pidiendo? ¿Qué pasa? ¿Tú lo gastaste? ¿Tú lo gastaste? ¿Tú lo gastaste? ¿Tú lo gastaste? ¿Por qué no te pongo a tu perra, señor? No sé, porque... Quiero llevarme el oro extra. Si te hicieran ese dragón me harían un gran, pero gran favor. Uy, qué rico. El Garen me dejó fallarme mucho. Garen está subiendo, Garen está subiendo. ¿Sabes qué? Esto no me gusta. No veo a nadie en el mapa, weón. Me tiro para atrás. ¿Me puedes ayudar con Gerardo? No. No me quieres ayudar, hijo de... Estoy ocupado, weón. Mira cómo estoy. Mira cómo estoy, mira, weón. Está bien, ya voy a ir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, ya me mataron. Vamos, no llegué. Ya fue. Ahora sí. Esto. Esto. Ah, ¿viste ese destello? Bajo tu línea Si me vas a poner un guar para pepear Ponlo más pegado al muro Así no se ve cuando te pego Yo te digo nomás Maldito, puto No, en caso que me necesite Me voy a intentar tumbar mi Es lo que está más vulnerado Mira, ahí está la ponente, mira dónde está Ahí está ¿Cuánto cosa? Fíjate, 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 fíjate Fíjate, fíjate Está malo No, estoy ajustando cuentas con una gente Se va a dos, cuatro, se te mató Fíjate, fíjate, fíjate Aún no Aún no Soy el hermano perdido de Goku ¿Tardo? Ah, sí, me morí No me arrepiento de nada ¿Me ha muerto? Sí ¿Quién te mató? El Fizz Eso me pasa por perseguir al Jinx bajo torre Ah, fíjate Fíjate ¿Puede tirarse esta torre sin mí? ¿O me mando? Garen se quiere tomar mi torre Se murió el pez de suelo Oye, Garen sí está decidido A tumbar mi torre, ¿no? Garen sí está decidido Sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo A mí me interesa la torre, no nada más Ahora sí, córrete Estoy duro, pero no tanto Sal de ahí Como el chucha quiere que salga o no Si están todos Por eso te he dicho, corre ¿Qué chucha te quedas? ¿Por qué quieres que no corriamos? Yo no tengo tanta velocidad como tú, pendejo ¿Y por qué chucha te quedas parado? Te estoy diciendo, sigue corriendo ¿O tú te quedas a farmear? No, no, no Yo estaba avanzando ¿Te he visto mandar ataques? Me levantaba y atacaba La torre ¿Y por eso te has muerto? Tu gana me atacó Puto No, no hace falta Aunque veo un inhibidor y está solo Todos están bajando ¿Qué rico daño que metiste en esos carajos? No, no, no Con la gracia de mí Haya Espera Una 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 Gracias. ¡Qué gusto! ¡Oh, por poquito! ¡Bueno! ¡Tengo RED! ¡Ah! Esto es lo que odio del RED, huevón. Tiene como un mini prender. ¿Oí viste eso? Se tiró el destello y el golpe le cayó cuando estaba al otro lado. Yo me voy. Se queda solo, es idiota. Está solo. Me voy por más armadura. Más armadura y más vida. ¿Podemos hacernos varón, huevón? Apuye, 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 apuye. ¿No es que estoy bajando? ¿Crees que puedo pecharlo? Agarra, ¿no? Creo que sí. Ahí ven. Además tengo heraldo. Métale a esto en la voz. ¿No ves que estoy tomando mi gaseosa? ¿Verdad? Espera, me voy a llevar el agro para ese lado. Así no te apunta. Achucha, así te apunta. ¿Qué pasa? Ya tengo la relación por loco. Me pones una bajada de esto. Déjamelo farmear, déjamelo que me lo farmear. Déjamelo que me lo farmear. ay que tanto aguanta este maldito vamos llego para la foto, se que llego para la foto tu llegas no 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 aparte no 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 aparte no no me llego para la foto 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 hablando serio de las clasificatorias más fáciles que he tenido y me dan una puta llave a mi me dieron una puta llave otra bueno pues si tu eres el que la creo pero mande igual sub ya salí ya nueva jugar 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 clasificatorias me ayudó a confirmar e invitar me ayudó a confirmar e invitar voy a tirarme su por como segundo opción voy a tirarme su por como segundo opción entonces publicado ok y no lejos y y y Tanto demora la cola, ¿no? Tanto demora la cola, ¿no? Tanto demora la cola, ¿no? No aceptaste. ¿Es en serio? ¿Y en plena calle? ¿Están borrachos, no? Seguro, pues. Sé que la sociedad es más liberal hoy en día, pero... ¿Así en la calle? Se le está chapando los tres juntos, ¿no? Justamente vemos su boca con la boca del pato. Ay, qué asco. Bueno, la flaca está en algo. O el perro ha ganado. ¿Qué es que hay, Ramos? ¿Para mí ganó Ramos? ¿Cuánto es ricura, hermano? No hay cosa más placentera que el sonido de este botón. No me voy a atender, me voy a borrar de mí. Yo lo desactiveo. Yo lo desactiveo. ¿Es que no juego bien? Es que yo me he dado la cola. Ya me he imaginado. Oye, Junior está en línea. Hace años que no jugamos con este botón. Oye, ¿verdad? ¿Por qué no le llamamos a Augusto? ¿Tienes un número? Vamos a joder a Luli. Quiero joder a Luli. Luli, 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 Luli. ¿Tienes un número, sí o no? ¿Por qué yo no lo tengo, eh? No, a mí no lo tengo. No, a mí no lo tengo. No, a mí no lo tengo. Soporte. Ya sabes, si soy support, voy blu. Aló, señora Lourdes. ¿Cómo estás, señora Lourdes? ¿De niñera? ¿Quién estás cambiando los pañales? Ah, sus tres demonios. Ah, me olvidé que tú sí querías a tu sobrino. Nada, solamente que te vi en línea y me acordé que tenía que hablar contigo. No sé. Llame por molestar más que nada. Solo porque sí. Grabando. Estoy grabando ahorita. Ah, más bien estamos en directo. Estamos jugando hoy día clasificatoria. C. ¿Estás bien? C-A-F-H. Espacio, sí. G-A-N-E. G-A-N-E. Sí. Ay, verdad, ¿qué título le he puesto? Ah, no, ya estamos clasificatoria. Dime. Desactiva el audio del... del YouTube, ¿verdad? Ah... ¿Qué música? Los mismos de todos los años. Posiblemente. No, en realidad tirar cohetes a todas las casas que puedas. Ya tengo... Más bien pobre las ventanas porque tengo como... ¿Cuánto he comprado en chapanas? Tengo algo de 30. No te preocupes, estoy acostumbrado. Cuando viví en la selva con mis primos comprábamos chapanas. Cohetes chapanas, ese tamalito, ¿te acuerdas? Ya nos reuníamos con todos nuestros primos y... Íbamos a la plaza de armas y aparecía otro grupo y nos comenzamos a tirar cohetes entre nosotros. Sí, si le dabas a alguien ya considerabas victoria. Cariñosos nosotros, ¿no? Es fin de semana, toca grabar. Todos los fines de semana. Normalmente lo hago el viernes o el sábado por la noche pero como no he podido he venido el domingo. Caluroso, bien rico, como me gusta. Me salió una iguana, la momia, cata, vein y un toro cachudo. Nada, tranquilo. Soltero, gozando de la soltería. ¿Que eres mujer casada para que digas eso? Nadie te llama a las 3 de la mañana para decirte, mi amor, estoy triste, ¿puedes venir a mi casa? ¿Si? ¿Darle la llave de tu casa a la enamorada? Eso es mala idea, muy mala. Eso es malo, eso es malo. No, 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 no. Imagínate que estás con una visita y te encuentro. Ay, ay, ay. Oye, carnero, ¿tú eres el ADC, no? Carnero, ¿eres el ADC? Sí. Ah, ya. ¿Qué es lo que pasa? No sé, pensé que el ADC era otro. Qué mundo esté yo. Oye, Lulu, ¿cuándo es la fiesta? ¿Qué, mañana no era para el 26? Maldita sea. No, yo pensé que era para el 26. Yo estaba, yo he sacado mi pasaje para viajar, es 25. No sé, quiero ir a ver a mi hermana, de paso molestar a la gente. Como para no perder la costumbre. ¿Por qué, qué pasó? ¿No dormiste? Vámonos. ¿De dónde han venido? ¿De dónde han venido? ¿De Estados Unidos? Yo quiero irme a México. Depende, si están en Nueva York tienen la misma hora que nosotros. Ay. En Texas tenemos... No, tenemos una hora y 40 de diferencia. En casa, de hoy. No se pasó en tres horas. ¿Tres horas? Sí, en tres. ¡Maldito Minion! No fue a ti. Se me cruzó un maldito Minion y... Y no pude matar al otro de gracia. No. Como el juego es fácil, puedo darme el lujo de conversar y... Me maté, me maté, me maté, me maté, me maté. Si metes un apogo al que quieres, puedes meterlo. ¿Algo así? Concha suya, escapo. Porque ya te fuiste muy predecible, te acercaste con todo. Sí, lo sé. Además son bronces. ¿Qué me cuentas, Lulu? ¿Qué ha sido de tu vida en este tiempo? Oye, tenemos a Mumu. No, el jungla enemigo está que nos banquea. Ven para acá, ven para acá. Tu guardia está para el chocar. Por favor. Robemos al señor. No, no, no. No, no, ya sabía que iba a pasar. Jala, jala, jala. Espera. ¿Cuándo vienes a Lima? Sí, pero córrete. Tenemos a Mumu. Estoy con TP. No me puse el gel, así que no te confíes. ¿Y por qué no te puse? Te avisé mucho más antes. ¿Vas a ir con TP? No me puse más antes. Estoy al teléfono. No te escuché. ¿Por qué no lo has cambiado tú? Ay, Lulu, Lulu. Medio rara nuestra conversación, ¿no? Siempre está. Normal. Define normal. ¿Qué es normal? Somos raros. Oye, ¿ha traído un pin? No, le pregunto a Carnero si es que se ha traído un pin y no se lo ha traído. ¿Para qué voy a traer? Yo no tengo ni siquiera uno. Y aparte, ni siquiera se lo ha traído. ¿Dónde grabamos? En el internet de un amigo. No, esto no. Esto sí. Es que, tristemente hablando, así, siendo serios. Ay, en mi casa no puedo grabar porque el internet es un asco. Y Carnero se muere. No, es que en el internet de mi amigo tenemos una banda ultra ancha. Y podemos grabar tranquilamente. Y podemos grabar tranquilamente. Es un duelo de support. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Sí, mamá. Sí, mamá, sí, estamos bien. ¿Por qué no vas a vos? ¿Por qué no vas a vos? Venga vos No quiero Ya voy No quiero Ahora si quiero bajar ¿Algún problema? Sí, qué bonito ¿Leonor? Leonor, Leonor, Leonor Tiene nombre de hombre Suena como a Leonardo ¿Segura que es YouTube? Ya perdí Sal de ahí ¿Qué haces? Tuya, tuya, tuya Yo no te grito Lo estoy gritando Le grito No me reclames La pasiva Lo hace Pero yo no Pero necesito oro A ver, déjame ver Ya, sí tienes razón Sí, el rango es grande ¿Necesitas amor, Luli? Cómprate un gato Sí, se gastó el flash ¿A tu perrito? Uy, qué manco Te estoy escuchando lo de tu perrito Y que tu hermana Y que tu hermana va a venir hoy día Y no sabes qué decirle Sabes que yo puedo hacer más cosas Que tú al mismo tiempo Cuidar de tus chukis Ey, por la vaca Por la vaca, por la vaca Por la vaca No quiere No me lo recité Por la puta madre Te acabo de regalar una kill Maldito No te quejes Mira, vos crees que nueve Para, qué asco Con tu madre Yo voy nueve Y no digo nada Pero eso ¿Hasta cuándo vas a tener que cuidar De esos chukis, Lulú? O sea Buen guaran O sea ¿Te quedan a pasar fiestas? ¿Por qué? ¿Cuando estés en el internado ¿Puedes salir? ¿Puedes salir? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Hasta la qué? Ya tengo un día No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no O sea Que te puedes dar A la fuga Todo un día Como dicen Juju Daga Te acabo de salvar Te iban a meter un cabezazo La vaca se te iba a tirar encima Ya no dije nada Ya no dije nada Ay, por cosas como eso No me gusta hacer suporte A veces ¿Quién estáis chiquita de eso? ¡Caí suporte! ¿Javier? ¿Quién es Javier? ¿Me estás engañando? ¡Oye mío! Segura Segura ¿Quién es Javier? 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 Supongo que, supongo que pasaré, como se llama, con mi hermana, no sé, no estoy seguro todavía, como puedo ir y venir fácilmente, no sé, en realidad no estoy seguro, si es que pasaría allá en Huánuco o si la pasaría acá, espera, 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 quédate. No sabe usarla, como se llama, ir a Huánuco sería una buena idea, no, no tengo, ya lo vací. Ya se murió, yo me largo de acá. Huánuco, huánuco. Que digan es una cosa, que sea es otra historia. Así es rico, ¿no? ¿La qué? Me mata, me mata, me mata. Ay, lú, 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 lú. Qué bonito que es. Que me acabo de morir. Miren, enfermo de mierda, cuenta de tu madre. Me mata, me mata, me mata, me mata. Oh no, me mata, me mata. Aura tú de algo. Muy obvio. Me acabo de morir otra vez Tenías un ángulo de acá para jalar Y lo pudiste O no lo jadas Ay, ¿sabes qué? Terminemos rápido con esto Ya me estás dando dolor de cabeza ya Mi vecina cuenta No, últimamente no he viajado No viajo desde hace meses Desde el viaje de Arequipa creo que no viajo Como tres meses creo Lindo lugar, lindo lugar Jala, 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 jala la vaca ¿Cómo está esto? Si tú jala la vaca Si tú jala la vaca para que no me estremezca Ay, no veo dolor de cabeza Muerte ¿Puedes dejar de gritarme? No, te dije primero Jala la vaca Así que no me estremezco a gritar He tenido que ir quiero o no quiero Arequipa Estaba obligado a ir No, solamente fui a trabajar Me enferré No salí para nada Ajá, exactamente Ya fue Ya fue Cuando madre se murió el condenado Porque Siempre tenías alguien aquí en molestar Shakira Shakira, Shakira, Shakira Ah, eso se tira Ya habrá tiempo Oh, ya Ah, eso se tira Mmm, ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿Huerrero? No No Yo paso a él Roswa ¿Quién diablo se Roswa? Ah, la última película de Star Wars Me disculpo, es que no estoy actualizado en este tema Decocha Ok, ok, ok ¿Dónde está Teem? Ochea Qué lindo es tener tanta gente en la casa, ¿no? ¿Qué quieres abarcar a todos? ¿Qué quieres abarcar a todos? ¿Qué quieres abarcar a todos? Mira la luz Mira la luz Mira la luz Mira la luz ¿Quién va a venir? ¿Cómo lo quieres? ¿En guiso? ¿A la parrilla? ¿Por qué crees que se conspira? No pensaría ser la loca de los gatos, ¿o sí? Un iguano Las iguanas son bonitas A ese no puedes hacerle guiso Sí Sería bueno hacérmelo guiso, ¿sí? ¿Qué cosa? No jodas, puta madre No sé ¿Qué? ¿Ya es mediodía tan rápido? ¿Cuántas horas voy? Voy cuatro horas Gracias, me siento honrado ¿Vale? ¿Qué? 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 Sí, le gusta el teatro Sí, 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 sí Clandestino, bar cultural Sí, lo conozco Conozco este lugar Correte ¿Cómo qué? ¿Qué pasó? No, no, no No sé, tú eres la que está mirando Yo no, yo estoy jugando tranquilamente ¿Por qué estás mirando? ¿Cómo se llama? Ah, sí, he escuchado He escuchado a ella Ah, sí, he escuchado a ella ¿Sabes qué he pensado para ganar gente? Poner más tetas en el video No sé, no sé qué voy a hacer No dicen que el que tiene plata hace lo que quiere ¿Te mueves? ¿En serio? ¿Vas a gastar dinero para esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, es posible Esa ya fue, don Esta es la última que jugamos No voy a hacer otras cosas Me van a reportar por esto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Debería? No, eso ya quedó descartado Eso era como se llama hace años Que todavía pasaba eso Ahora ya no ocurre Han eliminado ese problema de los celulares ¿De qué? ¿Chiquito? Una mariposa Un trigo ahí ¡Chiquito! ¡Aplausos! 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 ¿Qué podría tatовать? ¿Qué podría tatuar? ¡Aplausos! 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 ¡P игol! ¡Pues sabes! ¡Y Filter! ¡Aplausos! ¿Pero un tatuaje te quieres hacer de verdad un tatuaje? Bueno, es tu cuerpo así que normal Sí, sería bueno ¿Dónde piensas hacértelo? No, puta madre Lo normal es que se lo hagan más o menos en la parte de atrás, en la cadera A la altura de la cadera más o menos Un buen punto Aunque sí sería interesante ver que te hagas un tatuaje así Sería un buen espectáculo para tu esposo No, no, no ¿Qué pasa con tu hermana? ¿Aló? ¿Aló? Y ya, tu hermana está casada, pero ¿qué tiene que ser tu hermana casada? ¿Estar casada o tener tatuaje? No te entiendo, mujer. No se van a rendir por vuestras. 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 Salir, 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 así como salir ¿Pero estás segura de querer ir a vivir allá? ¿Muyendo? ¿Tú crees? ¿Se van a tirar por el dragón? ¿Playa? ¿Verdad? ¿Cuándo las está acá en Lima? ¿Qué te está acá? ¿Dos de enero? ¿Quieres ir a la playa? ¿A qué parte de Lima vas a llegar? ¿Verdad, más o menos? ¿Ah? ¿Acá? ¿Está bien? Sal de ahí ¿Ah? ¿Dónde vas a estudiar? Primero que nada, ¿dónde vas a estudiar? Eso, ¿dónde quedan? Recuerda que, aunque yo viva aquí, no conozco a mí. ¿Qué vas a estar buscando? No conozco a mí. ¿Por dónde queda el hospital militar? ¿El hospital militar? ¿Cuál es lo que está en la Marina? ¿Es de la policía? ¿Brasil con Sanchez Carrión? ¿Sabes que podrías quedarte en los olivos y tomar un Metropolitano y llegar rápido? ¿Ya? ¿Eh? ¿Por qué... ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, si te pudieras acceder por el cono norte, conozco varios lugares donde puedes alquilar habitaciones a buen precio ¿A que les pase algo? Esta es mi zona, yo me conozco todo esto al revés y al derecho Bueno, si me contratan de guardaespaldas, si Si, además te cobro caro Bueno, con esto se acabó la transmisión en vivo ¡Me largo!